Bueno, Javi, ¿cómo te vas? Se ha intentado, el equipo ha luchado, pero bueno, un campo difícil, ¿no? Siempre lo que se sabe. Sí, muy complicado, ¿no? Sobre todo con este inicio de partido que hemos hecho, con dos errores graves, pues muy cuesta arriba. Pero te voy a decir una cosa, me voy con una sensación muy buena del equipo. Hemos peleado, hemos intentado remontar ese 2-0, hemos hecho una segunda parte excepcional, hemos dominado de cabo a rabo todo el segundo tiempo, incluso los 15 últimos minutos de la primera parte. Nos ha costado levantarnos un poquito del 2-0 porque cuando además un equipo te hace daño y genera y te hacen gol, pues bueno, los que han sido dos errores muy graves nuestros, hemos regalado esos dos goles. Entonces, luego si quitas de la ecuación eso, creo que el Garnica es superior y hemos estado muy bien, hemos llegado muy bien y hemos hecho una segunda parte, ya te digo, para mí de lo mejor del año. Y lástima que nos ha faltado acierto, ¿no? Porque ocasiones hemos tenido generar, hemos generado muchísimas. Llegada, continuado. Y bueno, al final hay que tener acierto y en las áreas, ahí es donde ha sido bastante mejor el Barraca, ¿no? Eso sobre todo, ha tenido tres, dos a la cazuela y la otra fuera de juego, pero también ha quedado dentro. Entonces, bueno, ya sabíamos que aparte del campo y aparte del rival, el que tiene una muy buena plantilla y es un equipo que está creciendo mucho, arriba tiene pólvora, ¿no? Arriba tiene gente decisoria, ¿no? Entonces, pues bueno, han tenido y han ido a la cazuela, se han aprovechado muy bien. Lo teníamos hablado, lo teníamos muy, muy claro, pero a veces el fútbol pues sí de esas cosas. Pero bueno, luego a raíz de los cambios nos hemos ido, nos hemos arriesgado, nos hemos ido a intentar remontar el partido y yo creo que el equipo ha dado la cara, ha hecho 60 minutos buenísimos y yo creo que la que hemos tenido con Alain, que se ha quedado solo delante del portero, muy franca, que es, pues bueno, ya estábamos cantando gol. Si metemos ese 2-1, yo creo que hubiese habido mucha mordiente para los últimos minutos y hubiese habido partido bonito, bonito. Pero bueno, lástima, ¿no? No ha podido ser. Toca felicitar a Albaracaldo, desearle suerte para lo venidero y nosotros ya a recuperar a la gente, preparar el partido contra la Morevieta e intentar sumar los tres puntos. Llevabais, bueno, dos victorias, dos empates, dos derrotas. Hoy me parece que es la tercera. ¿Cómo lo estás viendo al equipo en este inicio de campeonato? ¿Crees que está bien o necesita mejorar? Bueno, necesitamos mejorar, es evidente. Solo tienes que ver los dos goles que hemos recibido. Todos los equipos necesitan mejorar. En unos aspectos, otros en otros. El nuestro irá creciendo poco a poco, pero ya te digo, yo hoy 60-65 minutos el Garnic ha estado muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, vamos recuperando efectivos. Hoy ya Chema ha jugado un buen rato. Vamos haciendo las cosas bien y luego, bueno, a ver, hemos perdido tres partidos, pero te voy a decir quiénes son. El Racing, el Sporting y el Albaracaldo. Casi nada. Y ya hemos jugado contra el Vivaldi también. Entonces, bueno, los calendarios están ahí. Nosotros somos un equipo que empieza un poquito más tarde, que entrenamos solo en pretemporada un día por semana, bueno, una jornada en el día. No hacemos dobles sesiones. Somos un equipo no profesional. Sabemos que el año es muy largo. Tenemos otra planificación. Y vamos a ir creciendo seguro en todos los aspectos. Bueno, en el ánimo estamos fenómeno. Ya está visto que no hemos perdido la cara al partido en ningún momento, que nos hemos dejado ir. Y que hemos acabado el partido pidiendo la hora, pidiendo más minutos, porque queríamos meter ese gol. Y meter y salir de aquí, pues diciendo, bueno, podríamos haber incluso ganado si no cometemos esos errores. Pero bueno, también el Albaracaldo ha hecho las cosas muy bien y ha defendido muy bien su resultado. Y no ha sido nada fácil. Pero ya te digo, yo... Ha habido algún partido que hemos ganado o que hemos puntuado y no me he ido tan satisfecho como hoy. Evidentemente, pierdes, estás dolido, te has molesto, estás rabioso. Pero fríamente, tú ves el rendimiento global del equipo y de las cosas que ha hecho el equipo hoy. Cómo ha defendido una situación con muchos metros a la espalda, con un equipo que tiene misiles arriba. Gente rapidísima y con mucha calidad y que te hace pases muy buenos. Cómo hemos atacado, cómo les hemos abierto el campo por dentro o por fuera. Qué llegada hemos tenido. Bueno, se pueden contar seis o siete ocasiones del Garnica en la segunda parte. Luego el portero ha hecho tres paradones, que hoy lo ha cambiado y le ha aprovechado la oportunidad también. Bueno, pues al final, pues bueno, las plantillas están ahí y yo me voy muy satisfecho y muy contento con el rendimiento, con el pulso al partido que ha echado el equipo a pesar de cómo estaba el marcador y sobre todo que no se hemos dejado ir. Y satisfecho, evidentemente, con el resultado que no haber sumado. Pero la imagen del equipo, quitando de la ecuación esos dos errores, yo creo que ha sido muy buena. Y llega ahora el Amorevieta, que no ha empezado muy bien la temporada, pero por fin ha ganado. No sé si eso te preocupa, de que puedan venir con más moral y que puedan ser más peligrosos ahora o no. Bueno, evidentemente, el haber sumado tres puntos ayer les libera. Ya saben lo que es ganar, se han quitado un cierto peso de la mochila, tienen la parte de abajo. Pero al final esto no ha hecho nada más que empezar, estamos en la jornada siete. Y lo que al principio parecía una cosa, ya va tornando. Había equipos que parecían que no iban a perder nunca y han perdido dos partidos seguidos. Algunos que parecían que perdíamos dos y que no íbamos a ganar a nadie y luego hicimos cuatro sin perder. Todavía es muy pronto. Y el Amorevieta tiene una plantilla también convencida y aseada y han cambiado mucho de jugadores. Han renovado la plantilla e irán poco a poco también creciendo. Y yo sé que el sábado a las cuatro vamos a tener un partido también muy complicado. Como sabíamos hoy también Baracaldo y Garnica que teníamos un partido muy complicado y que los detalles iban a hacer balancearse el resultado hacia un lado u otro. Y así ha sido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya te digo, estoy tranquilo. Estamos trabajando bien, el equipo compite bien. Y como se ha visto hoy ahí, a pesar del resultado, el equipo quiere y el equipo sobre todo puede. Porque ha hecho muchas cosas muy bien.